Pongan cuidado Aquí llego el culebrero Soy un brujo enamorado Milagroso y hierbatero Si necesita un remedio Sin sacar ningún billete Coja su pelo de abajo De la punta del jarrete Si usted no consigue amores ¿Por qué le falta corriente? Tome su frasco de infud Y reze la oración siguiente Si usted no consigue amores ¿Por qué le falta corriente? Tome su frasco de infud Y reze la oración siguiente Ahora dile a pase con Dame escallín y huascalín Espero ni te perila Lo pacho de Petrín Eso pa' que te trasabas Agas agaja pelot Te rabimo trafalcú Cuando tú te pides con A ver usted Se le queja y ve que ni se le arrima Con un caracol molido Lo ponía a vivir encima Si nota que últimamente Tiene el negocio caído No le vuelva a fiar a nadie Más bien hagas el creído Si usted no consigue amores ¿Por qué le falta corriente? Tome su frasco de infud Y reze la oración siguiente Si usted no consigue amores ¿Por qué le falta corriente? Tome su frasco de infud Y reze la oración siguiente Ahora dile a pase con Dame escallín y huascalín Espero ni te perila Lo pacho y mi patrín Eso pa' que te trasabas Agas agaja pelot Te rabimo trofalcú En vez de un piniscón A ver señor culebrero Vendame eso Ay pero Ay eso pica Pero tan rico A ver siga mi untando Ay 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 que rico Ay que belleza de culebra ¿Dónde la consiguió? Que belleza Ay que culebra Tan cuidao mi señora Que de pronto la muerde